Una nueva producción participó en la carrera de la serie Los Jueves por la Noche. Hubo un gran interés en la serie de televisión Kandaki Keys, que anoche emitió su primer episodio en la pantalla de canal de Kandaki Keys, que reflejó la impresionante asociación de Burku Birisik y Feyaz Serifoglu en la habitación roja para la nueva serie. Fue muy apreciada. Varias críticas y elogios a la serie se superpusieron en las redes sociales. Si bien la historia fue apreciada, hubo intensas críticas con respecto al metraje y la calidad de la imagen. Burku Birisik hizo que su belleza y talento volvieran a llamar la atención. La serie, que canal de pospuso su emisión durante una semana debido al problema del coronavirus, finalmente empezó bien su vida en pantalla. La novela de Gulser en Buda y Sioglu, Kandaki Keys, que fue escrito basada en una historia de la vida real, se convirtió en una serie que canal de se sintiera muy complacido con las calificaciones del primer episodio. La serie de televisión Dokdugunev Kaderindir, Mi Hogar Mi Destino también está adaptada de un libro de la misma autor. Con el declive de la serie Birsa Manlar Sukurova de A Televisión, que lleva tres temporadas, parece ser un gran comienzo para Kandaki Keys ganar el primer lugar en la lista de AB. La serie, en la que canal de esperaba un gran éxito, dio un mensaje muy importante al comenzar con el primer lugar en el primer episodio. Las expectativas para la historia de la serie parecen cumplidas. ¿Cuál es la historia de Kandaki Keys? En la cadena de hoteles más grande de Turquía, Koroglu, trabajando como arquitecta en la empresa Nalan, es una hermosa, afable, inteligente, sincera mujer. Es la única hija de su familia. Pasó su vida en riqueza, interés, se graduó de las mejores escuelas con éxito. Nalan, que tiene una vida perfecta desde fuera, tiene un secreto que oculta a todos. Por otro lado, Sadat, la joven heredera de la empresa para la que trabaja Nalan, ha estado teniendo una relación prohibida con la bella y elegante Kana, una mujer mayor casada. Rafet Koroglu, el propietario de la empresa y padre de Sadat, no permitirá que la reputación de la empresa Koroglu, en el que ha trabajado duro durante años, se vea empañada por su malcriado hijo Sadat. Rafet decide obligar a Sadat a casarse con otra persona para separarlo de Kana. Los caminos de Sadat y Nalan se cruzan. Incapaz de probarse a sí mismo ante su padre toda su vida, el único remedio de Sedat es casarse con Nalan, a quien nunca había conocido antes. Entonces, ¿es Sedat el príncipe salvador en los sueños de Nalan? ¿Esta pareja, herida desde la infancia, podrá reencontrarse y tener un amor como en los cuentos de hadas? ¿O les espera una oscuridad que nunca antes habían imaginado? La serie con Burku Virisik como protagonista llamó a mucho la atención desde el primer día. ¿Qué les parece? Dejen su comentario y denle un like. Recuerden suscribirse a Telenovedicta para saber más sobre las telenovelas y las series. Hasta luego.